¡Tito! 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 Damas y caballeros ¡Tito! 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 ¡Está bonito para la gran final! ¡Tito! ¡Está bonito! ¡Tiempo! Ay, 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 algo vaticino, ay, ay, ay Siento que me deprimo, me dan caro hermano, me dan a mi primo Vestido para el funeral del pendejo y asesino No hay que alegrar Penazo para la gente que no percibicio Esto es el creíble, es con un vicio Observen el funeral de Mauricio Te vas a morir, te vas a morir Es increíble que a mí me puede confundir Observa Mauricio como te puedo destruir Te vas a morir, nada más lo necesito Escucha Mauricito, cumplo con los requisitos Rapero bendito versus rapero maldito La gente todavía te está gritando ¡NITRO! 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 Eso te la vendaste a todos los niños Pero qué bueno que llegue el asesino Mark Simpson va a matar a Bob Patiño Mira, yo te solo hace un show Pero no dijiste métrica, no dijiste el flow Solo dijiste vas al poder a otra Mauricio Despierto y luego te mando por el orificio Me despierto en el poder a Porque no quieres estar con Juan Puedes comandar, quieres dar con ese flow Tu rapero, encienda Espero que después de eso, tú no te me ofendas Que ahorita es que tu disco lo recuerdas Hoy yo me cago en el tuyo Pa' que tenga buena mierda Observa, y dicen que al tranquile Dicen que ya hasta le van a hacer los desfiles Pero habiendo tacos buenos raperos en Caracas No me explico por qué van en esta maraca La verdad que este te saca No la representas, hijo puta Sácate la casaca erdedó Guido, Гido Guido, 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 Guido Guido, Guido, Guido ¡Esta mierda no sirves! La hace Guillermo cuando anima Dice que es lo que dice, comer pacoate y maraca Yo lo que tengo es raperos, cosas que te determinan Te cogió uno de Maraca y te cogió otro de Caracas ¡Wow! Tengo clara como es la tuchera Mauricio Andrés, debes andar con mucha cautela Me tienen puestos piernas los raperos de Venezuela Que te maten yo quien corta si ya te mató a papela ¡Ah! Si instrumentas cuando suena Siento que mi corazón solo se envenena Yo me tiro por los niños porque sé que los amo Y porque lucho antes que tú mi cara por el hipopitano ¡Esta mierda! ¡De lo que yo me ahorre! ¡No! ¡No es increíble! ¡Nada que me soporte! Tengo clara lo que he hecho en el rock, ¿cuáles son mis aportes? ¿Me entiendes Mauricio? Que se ve el camino por el que tú recorres ¡Esta mierda! Chile 120 segundos ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos listos! ¡Puaa! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Eh, malo borracho! Vengo a improvisar, soy Homero Porque me gusta la planta nuclear, por eso tú no te repores Porque asesino te va a quemar, como en Chile las flores Como en Chile las flores se queman, no habrá problemas Es una cosa dar a su nivel de alta carencia Se nota por supuesto que yo tengo la emergencia ¡Homero, las plantas de flores estamos en emergencia! Homero, Homero, yo ya no quiero hablar de eso para dos raperos ¿Cómo puede ser el mejor de mi historia? ¡Ya tengo el tripe de talento y el tope de trayectoria! ¡Ahí está la trayectoria! ¡Ahí está la salida! Observen cómo el pendejo es todo un suicida Qué cosa más increíble, qué cosa más divertida Frases de pendejo que además ya están repetidas ¡Oh! Seguidas, enseguida, yo con esa riva ya te dejo mordida Esta es la camastrofe, si soy un suicida exploto ¡Pero abrazándote! ¡Oh! ¿Serás, serás capaz? Yo te observaré como niño ¡Lampeando, te enseño que se siente muy idiota! ¡Voy a salir corriendo porque el asesino se lo explota! ¡Ahí! Porque no eres nada de lo que prometes Ya no es el 2008, es 2017 ¡Y mago el asesino que es el mayor referente! ¡El mayor referente! ¡Tiene un juego competente! ¡Este dice pendejo que me jodo y me arremete! ¡Ahora sí rima la siente! ¡Me retiro siete años y vuelvo en el 2017! ¡Si este año ya es ese! ¿Qué está pasando? ¡Saben que yo no estoy anticipando! ¡Con Kaiser, Replica reparando! ¡Todos en el jurado y también participando! ¡Todos en el jurado y también participando! ¡Todos en el jurado y también participando! ¡Ya va, Mauricio! ¡Te pido perdón, por favor! ¡Sabemos todos que tú eres el mejor! ¡Vas a seguir de punto! ¡Te vas a sacar el rencor! ¡El rencor! ¡Chilla! ¡Se acabe! ¡Vieron! ¡Apuse de rodillas! ¡Bien! ¡Oh! ¡Muy fuerte aplauso para los dos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerdos aplausos, muchachos! ¡Están goceando historia! ¡Muy bien! ¡Jurados, estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Tienen la decisión, los bravos! ¡Ok! ¡¿Quién o no?! ¡Hala cuenta de...! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Reeeeeeeka! ¡Reeeeeeeka! ¡Fue nuevo gente! Ahora sí... Ahora sí, muchachos, ¡está bonita! ¡Diego! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! 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 ¡Malos arriba! ¡Ey! Oye, ten cuidado, porque subo fuego Esta mapa de toque para mis compañeros Para el tracer, para el código, para todos los pueblos Hicimos lo que ustedes no, porque les faltaron huevos Porque les faltaron huevos, ¡eh! Solo me subestima, ¿por qué te quedas cambiado encima de la tarima? No entiendo de esa forma estúpida, me discrimina Camina por los pasos por donde mi voz camina Camina por los pasos por donde mi voz camina Mira nada más, qué hueá estás hablando No sé qué haces aquí participando Si todos tus minutos son material para velocirrando Para velocirrando, para velocirrando ¿Qué quiero que estás pasando con lo que estás improvisando? Otro pendejo que se cree gente consolidada También otro mediocre que la trae preparada ¿Cuáles preparadas? Te improviso a tiempo real Cosa que tú no, porque no lo haces normal Dices que yo camino por donde pasan tus pasos Te mando pa'l pozo, fracaso, quedas hecho pedazos Pedazo, pozo, pozo yo que te mando Tengo claro lo que digo cuando estoy improvisando Mauricio, si quieres me explico cómo se baila Te llaman en el infierno, al verás en la quinta baila En la quinta baila, la vaina del infierno Qué bueno que me ha beso un cristiano tan tierno Me acuerdo, cuando querías entonar Y parecía que en la iglesia el padre te empezaba a violar Te empezaba a violar La, 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 la Yo no puedo ni creerlo Estos pendejos se burlan de la gente Te entonan porque jamás en la vida vas a ser capaz de hacerlo Vamos a hacerlo Mira que ella improvisa Con el flow sabes que lo realiza Asesina, maugata, improvisa No necesito voz para darte una paliza Lo que me apaliza, lo que mi voz inspira Lo tengo claro con todos los que hay mentiras A mi dedico, por cuanto me determina Habla de un padre cuando echa mierda Pa' mi es mentira Pa' mi es mentira, yo te atrapo Mira como hago el flow de la paz más guapo Con este flow se acaba y yo soy el hardcore Se acabó la voz, te mato a vos Como Luis y con Papo Bien Pa' Ok Jurado tiene un ganador ya Público tiene un ganador Tiene un ganador ¿Quién gana? ¿Quién gana? Señoras y señores Intromete ahora A la cuenta de A ver, ¿qué sucede? Ok Y el campeón Llegó Leven 2017 Es A la cuenta de 3 2 1 ¡Asesinos! 1 2 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 Un 1 3 2 2 2 2 Gracias.